Hola, hola Espera un poquito Que esto es una cosa Espera, no le invoco ahora Porque tengo el guante del chiquetazo Ahí está, hola Hola Hola, Roberto ¿Qué hace Roberto? Amplitud, ¿cómo que amplitud querido? Amplitud modula Che, pero no me conoce más, Robertito, querido Sí Escúchame, Roberto Acá tenemos una cuestión de un debate Argento Que tenemos que saldar, ¿me entendés? Entre vos y yo Porque, escúchame, la grieta ¿Qué es? Pastelito y churro ¿Qué vendría a ser? Membrillo y batata ¿Vos qué opinás, Roberto? Dulce de leche Dulce de leche o sin dulce de leche Esa mermelada de un cor del coto ¿Qué es lo que es? ¿Mate o chocolate? No sé, mira, Roberto Yo te digo la verdad Sinceramente te digo Que estoy harto, querido Harto de tener que elegir uno U otro ¿Entendés? Estoy... ¿Vos cuál querés? Ah, me parecía A vos te gustaba el... El bembrillo Escúchame, querido ¿Vos sabés que esta semana Estoy hablando... Estoy escuchando Más que hablando Escuchando el programa de la señora Claudia Se llama Vos en tu voz Vos en tu voz Vos calentás un poco la bola Viste Tenés que calentar la bola Y ella te va dando todos los ejercicios Para que vos calentes la bola Y te cantes un tanguito Porque te gusta... Que te gusta cantar y todo eso Y... Sí, escuchá No, tanguito de Goxeneche No, querido Tanguito de Ye, pueblo Tanguito... Sí, de Ye en Barrio Portaño Pero ella, Claudia Vos en tu voz Vos En tu voz Esa No sabés Vos escuchala A esa señora Es espectacular Y escúchame Tomá nota De los programas De los gomías ¿Eh? Se llama Es un programa espectacular Que lo podés escuchar acá En la Trentopi Sí, lo podés escuchar Ya después te explico cómo Escúchame El programa es Una mirada Y un poco de todo Ese es el programa Ese es el programa Es el gomía Ahí están Una mirada Y un poco de todo Otra mirada Ya sé que No es una Decid bien la cosa Querido Me hace confundir acá Es otra mirada Y un poco de todo Es filosofía Es cuestiones De histórica Una cosa impresionante ¿Viste? Y después Podés escuchar también Del gomía Este muchacho De gomía Gomía ¿Eh? Este Es un posca Graba un posca ¿Cómo que no se habla Que es un posca? Ya te dije Que es un posca ¿Viste? Mira Academia Argentina De poscaste Acá podés grabar Todos los posca Que querés También Acá En la Trentopi Y mi amigo Mi gomía Mario Fruguni Te hace el posca De filosofía del plato Te recomiendo Escuchalo Una cosa de loco ¿Pero cómo lo vas a escuchar? Te bajá la aplicación De la Five Perdón De la quinta generación Querido Que tiene la radio Sí querido Sí Ahora te hablo así Entonces Te bajá la aplicación esa ¿Me entendés? Y escuchá Todo lo posca Y toda la radio Y todas las cosas Porque ¿Sabés qué? Estamos en Radio Trentopi Querido La radio Transmedia Número Uno De la República Argentina Chao Roberto Sí, cortá Cortá Roberto Chao